Oiga, maestro, faltan 6 o 7 días, la música lo anuncia, para el regreso de Walking Dead, domingo 23 en los Estados Unidos, lunes 24 en Chile. Exactamente, con esto cerramos ya la séptima temporada, que ya se anunció, viene una octava para todos los fanáticos. Esta vez, atención amigos míos, porque para todos los seguidores de esta tremenda serie, Andrew Lincoln, que es el más primero que Rick, ¿cierto? El protagonista, el sheriff, se mandó unas cuñas, unas declaraciones que dijo lo siguiente, atención, estamos con Andrew Lincoln, tremendo. La previa de Walking Dead metió miedo, ¿qué dice este hombre, amigos míos? ¿Por qué? No ver solos la nueva temporada. Aquellos que la han seguido de su inicio, les recomienda el protagonista y exactamente la referencia. Creo que la audiencia no debería ver el estreno solo. ¿En serio? Hay que verlo, compañerito, pero el mío, tómense de las manos, preparen una rica comida y digan cosas agradables antes de embarcarse en esto. Usted viene con todo amigos míos. Oiga, ¿de aquí quién ve Walking Dead, de los que estamos aquí? No, acá, acá, acá. Yo estuve el sábado en Walking Dead. Hay puro zombis. ¿El público también? ¿El público también? ¿Walking Dead, grande, mira. ¿Cami que veis Walking Dead? ¿Has visto el primer? No, sí, es que no, de verdad, pero la quiero ver. Sí, la quiero ver de todas maneras. ¿Veamos las juntas? ¿Veamos las juntas, Camila? Igual hay siete temporadas, ¿de aquí al domingo alcanzan? ¿De más? Son siete, son doscientos capítulos. Lo único que le quiero decir a Lama es que aquí te va a salir un brillo. Te digo que es el momento para que veas esta temporada con una chiquilla y las tomamos de la mano. ¿No? Porque si le hais ponido una chiquilla, es confundido y no hay nada, al final, ¿no, maestro? De todas maneras, bueno, pero nunca es malo. No, pero nunca es malo. Bueno, preparándonos, como ya dijimos, para el próximo 23 de octubre de este mes, ¿cierto? La nueva séptima temporada de The Walking Dead. Y ya que abrió el tarro, ya que dijo que hay que juntar miedo, compadre. Juntar miedo. Para esta nueva temporada, de esta tremenda cinta, para esta nueva serie, digamos, de zombies. La verdad es que vamos a hacer algunas, las cinco mejores escenas que involucran a Rick, el Chery, ¿cierto? Bueno. Vamos con la primera vez. Cuando él tuvo su primer encuentro con estos caminantes. Antes de ir a eso, podríamos hacer un pequeño brief de quien es Rick, a la gente que nunca ha visto la serie. Acá, porque yo estoy viendo nada. ¿De qué se trata esto? Ya. Él fue el que dio el puntapié inicial a esta serie, porque él tuvo un problema que en medio de un operativo, él es un sheriff, lo mandan en estado de coma al hospital. Y él cuando despierta se da cuenta que no hay nadie. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Hace una semana larga. Que no hay nadie. Y él comienza a tratar de volver a caminar y se da cuenta de que están todos convertidos en zombies. Perdió a su señora, que se fue con un amigo, y ahí poniéndole a Rico, en el primer capítulo. Ya, güey. Bueno. Y él, finalmente, tiene que entender de que acaba de despertar en un mundo que no es como él conocía. En donde los muertos están resucitando y están atacando a todos aquellos que siguen en estado normal. Él, finalmente, va a ser la corta, se convierte en el líder de un grupo de sobrevivientes que ha ido cambiando y se ha ido achicando porque muchos de ellos han ido muriendo, asesinados por los zombies y por los propios humanos. La primera vez que él se encuentra con unos zombies y que tiene que abrir uno para pasar piola, vamos a la temporada 1, a los mesín, como son los momentos de Rick y los zombies de The Walking Dead. Mira, compadre, esto es para pasar piola, cuál es el gran trampa que descubren acá en el capítulo 2, que si ellos, de alguna manera, se dejan untar por el hedor de los zombies, el resto de los zombies no te va a poder reconocer como un humano, como un silvestre, y va a pasar piola entre ellos. Por eso, con toda la sangre y con toda la sincensura que nos permite este horario, revisando uno de los grandes momentos. Todavía, con la cara compuesta, este hombre ha sufrido, a partir de las siete temporadas, una transformación en su rostro, cada vez más demacrado. Acaban de agarrar un zombie, lo despedazaron y parte de sus tripas serán esparcidas por el cuerpo para que ellos puedan salir y los zombies no los reconozcan como personas normales, por tanto, como víctimas. Pero eso, antes que te muerdan los zombies, vamos, embarrándonos lo que sea. Es que ya no sé si la quiero ver, yo sé que es buena, pero es un pedazo de serie. ¿Eres asquienta? Sí. No, la veo. Pero ahí se nota que hubo ahorro y eso es prieta. No, no me importa. Metiendo la mano en el charquicán y, mira, y pasando... No se asuste, Karim. No se asuste. Lo bueno es que nosotros humanos nos acostumbramos a los malos olores. Por mucho que sean, no te acostumbras a los olores. Compadre... Está ahí loco, no puedes... Y la nube, y la nube, y la nube. A manos del Vat de Negan. Eso no sabemos quién podemos ver todavía. ¿Cuántas escenas trajo de Rick? Cinco. Ok, quedan cuatro. Quedan cuatro y quedan cuatro. A la vuelta de esta pausa comercial. Lama, tú puedes soltar acá, tiene un maestro comercial, no hay ningún problema. No, pero... Pausa comercial y ya volvemos, no se vayan. El maestro, el maestro, mostrando las cinco mejores escenas de Rick cuando faltan seis o siete días para el regreso de The Walking Dead. Exactamente. Acordarán ustedes que ellos en algún momento, la comunidad que Rick lidera, lograron asentarse por bastante tiempo en una cárcel. ¿Por qué? Porque nada puede entrar y es muy difícil ser de ahí también lo que lo mantenía fuera de los zombies. Hasta que reciben el ataque de otra comunidad de humanos, generalmente más malo que los propios muertos vivientes. Tenemos esa escena, recordando los momentos mejores de Rick en The Walking Dead. Atención. Bueno, se logran colar los zombies en la cárcel. Obviamente todo es arma. Además hay fritos peligrosos que tienen que asustarlos para que los ayude a servir. Ayudar, claro. Debo dar mención especial a la gran y preciosa Luna, que me ayudó a hacer esta selección de escenas fanáticas de The Walking Dead. Pero es como las cárcel reales en todo caso. Absolutamente. Mira, muchos de ellos ya no están en la serie. Mira, le tiró un muerto porque algunos en calidad de preso están tratando de zapar y arrancarse por las suyas propias. La única manera de tener un zombie son dos, cortándole la cabeza o anulando completamente las operaciones cerebrales, vale decir, por balazos, flechas, cuchillos o golpes en el cerebro. Mira, mira, mira. Y ahí Cacha, él se hizo el vivo, le tiró un zombie. Ay no, ¿qué le va a hacer? Atención. Dice, sí, pues son guas que basan, ¿cierto? Y en realidad él quería deshacerse de Rick. Se quiso hacer el vivo, compadre. Y aquí Rick, como pueden ver, está mucho más cambiado. Con barba, toma, matando a los vivos, matando a aquellos que pueden representar algún peligro para la comunidad. Estamos viendo el proceso de demacración de este gran protagonista que es Rick. Hay que decir que el señor está bien, con un pequeño dolor de cabeza, pero está bien recuperándose en su casa. Ese es el famoso hachazo. Sí, no, el más famoso es el hachazo de Dios. Ese es el que tienen las niñas. ¡No! ¡Qué tal y tanto! El famoso es ese. Atención, amigos míos. La esposa que yo le decía que en el primer capítulo, él la pierde. Ella pensaba que él estaba muerto. Sí, pero se cogía a su amigo. De verdad. Ahí en el bosque. Sí. Hacía el amor. Hacía, mátame, mátame. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sótame contra tu pudo de esto. Claro, es que finalmente ellas logran reencontrarse. Rick termina matando al amigo que se agarra. Bueno, algo es terrible. Y logran estar en esta prisión. Y de repente entran estos zombies. Están los presos. Está otra camada de humanos desgraciados. Y terminan asesinando a la esposa de Rick. Y ahí es cuando... Embarazada. Rick, exacto, logran rescatar al bebé. Y él decide, pese a que ya está muerto, echando un zombie, vengarse toda la pica y el odio parido que este hombre ha ido acumulando a lo largo de la temporada. Contra el zombie que asesinó. Posa atención. Mira. Weán. Te pasaste. Mira, weán, la cara. La cara. La cara. Van sumando temporales y van se transformando en un monstruo. Yo lo hago con este capítulo. Acuérdense, esta gran serie habla de cuán zombie somos todos. Cuáles son nuestros límites. ¿Sabes? Mira, casi como ha sacado un juego de video. Abriéndose paso para llegar, obviamente, ya a esta altura imposible a rescate de que ha nacido la madre de sus dos hijos y su esposa. Mira. ¿Dónde te pasaste? Con la guata llena. Con la guata llena de la carne, weón, de sus seres queridos, weón. Se lo va a terrible. Hay piedad, como antes se la tuvo con tanto zombie, entendiendo que alguna vez fueron humanos. Weón, Rick está enchuchadísimo. Compadre, mira, mira. Juega con él, con la pistola en los hijos, el zombie, compadre. ¡Toma! Weón. Tranquila, ven. Weón, te pasaste. Eso es el primer punto más bajo que toca este hombre. Pero atención, eso es, todavía no hemos llegado al sótano más profundo al que ha llegado este hombre. En algún momento, los pocos que van quedando liderados por Rick, ya completamente locos, no confiando en nadie, se encuentran en un grupo de humanos que lo único que creen es la ley del más fuerte. Le hacen una emboscada y dicen, mira, este hombre tiene un hijo, carne nueva. No. Tentan violar el hijo. No, no, no. Hay hijo. Frente a él. Y ahí, Rick, es cuando, de aquí en adelante, digámoslo, termina volviéndose loco. ¿Vos quién pierde? No, tremendamente. Mal loco. Temporada 4, capítulo 16, weón, y este otro cuento. ¿Qué pasaste? Mira. Pues mira. Mira, vamos a ver qué te... Le ponen al hijo, frente a él, simplemente por placer. Ellos serían humanos normales, que tienen su propia comunidad, y tratan de robarle lo poco que tienen ellos. Que lo único que querían era vivir civilizadamente. ¡Pueblo muerde! Es la primera vez que la serie se hace cargo y convierte, sin serlo, en un acto de zombificación al propio Rick. Llegando a morderle una arteria principal para defender a su hijo, que ya lo tenían completamente sometido. ¿Qué hombre es un animal? ¿Quiénes son los malos, maestro? Qué buena pregunta, maestro. Esa es la pregunta de esta serie. ¿Quiénes son los buenos? Yo diría que ninguno. Se matan. No hay bueno acá. Ahí están los zombis y los malos. Hueón, te pasaste. Taconazo, ¿eh? Compadre, taconazo. Mira, con la boca llena de sangre. Hueón, cacha cómo le cambia la cara. Con mi hijo, no, hueón. Imagínate todos los tropas. Hueón, desgarrándole. Mira, compadre, subiéndole el cuchillo. Haciéndole un araquíro improvisado. Hueón, es la brutalidad máxima. ¿Quién está muerto? Esa es la pregunta que hace la serie. ¿Quién ya se murió y todavía no lo sabe? ¿Quién está muerto? ¿Quiénes son los pocos que merecen llamarse vivos? O aquellos que ya tienen un pie en la tumba. Qué maravillosa serie. Porque si ustedes piensan que esto se trata de zombis, están muy equivocados. Habla de los límites de la desesperanza y hasta dónde puedes llegar.